Hola, mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videopost y oigo un montón de cine. Y creo que 500, 602 días, 3 euros un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Jorge Espíritu de la Concento, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, lo sabréis todos. Es la segunda parte de Outrun. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Esta vez, o nuevamente, otro video de recuerdos. Pues, anteriormente hablaba de Astran CPC, así como a modo de homenaje, ¿no? Por el 31 aniversario, más que por el 30, que ya se me pasó, 2014. Y ahora sí que es por el 30 aniversario de Amiga. Este año 2015, hace 30 años que salió la Amiga a la venta. Allá por el 1985, después de ese desarrollo potente de J. Miner. Y que la compañía de Amiga, pues, fuera comprada por Comodore. Y ahí vio la luz ese primer modelo llamado Amiga 1000. Que posteriormente sería reemplazado por el Amiga 500 para uso doméstico, digamos. Y el Amiga 2000 para uso ya más profesional, ¿no? El caso es que yo quería hacer este video también, como el de Astran CPC, a modo de homenaje a otro de mis sistemas. Esta vez mi sistema favorito de todos los tiempos. Y a continuación os explicaré por qué. Y vamos a recordar, o voy a intentar tratar de recordar, un poco cómo fue mi llegada al sistema. Que muchos sabréis, porque está desperdiada la información por otros vídeos, pero no un vídeo único y dedicado a esto. Y para que cotilléis un poco también mis recuerdos, ¿no? Bueno, anteriormente yo venía del Astran CPC. En la última época del Astran CPC, pues, este ordenador convivió con una NES. Y ya en 1991, en el verano de 1991, cuando yo iba a entrar en el instituto, salía de la escuela, ¿no? De la EGB, que se llamaba entonces, pues, me hice con este ordenador. Me hice con este ordenador exactamente por el mismo método, por la misma técnica con la que me hice con el Astran CPC. Todo transcurrió de la siguiente manera. Cuando llegué al Astran CPC y empecé a comprar también la Micromanía y todo esto, pues, sabéis que en la Micromanía había una sección, sobre todo en la de segunda época, que era de 8 a 16 bits. Había esa sección, pero también había una sección dedicada, pues, a Amiga, otra Atari y otra PC, en la que se comentaban no más de dos o tres juegos. Dos o tres juegos para Amiga, dos o tres juegos para PC, dos o tres juegos para Atari. Yo flipaba viendo aquello, flipaba viendo aquello hasta tal punto que aún lo conservo. Cuando vi el Defender of the Crown, que le daban un 10 en gráficos en la Micromanía, no sé si es el único ejemplo. Creo que al Simbad de Cinema World le cascaron también un 10 en gráficos en su época, pero yo creo que los tiene bastante mejores este Defender of the Crown. Bueno, el caso es que yo veía estos juegos y flipaba y cuando vi el Defender of the Crown fue como, no sé, como deciros porque a los que no hayáis vivido la época, a los que hayáis vivido la época lo comprenderéis a la perfección, pero a los que no hayáis vivido la época, no sabría cómo deciroslo. Sería como si, a ver, como si veis los juegos que hay ahora y de repente encontráis un juego que, que, yo qué sé, que os mete de lleno, bueno, hiperrealidad, no sé cómo deciroslo. No es que no sé cómo deciroslo porque el salto tecnológico es tan, o fue tan sumamente criminal de los 8 a los 16 bits que aquello era otro mundo totalmente diferente. Entonces yo vi este Defender of the Crown y recorté el análisis de Amiga, lo recorté y lo tengo por ahí guardado en una extra PC junto con el análisis de PC porque aquello fue como... Era la bomba, era la bomba. Entonces desde aquel momento yo ya quise tener un Amiga. Lleva poco tiempo con el CPC y ya quería tener un Amiga. Bueno, la impaciencia y las historias que tienes de cuando eres pequeño, ¿no? Pues te hace caer en estos temas. Bueno, el tiempo lógicamente no tuve la Amiga porque ¿quién iba a pedir un Amiga habiendo pagado más de 100.000 pelas por el astrán CPC y habiendo pasado muy poco tiempo? A lo mejor un año o dos. Entonces aquello lógicamente no podía ser. Pero llegó en 1990 o no sé si era ya el 91. Posiblemente fueran las Navidades del 90, no lo recuerdo bien. Bueno, el caso que es una fecha de esas dos, del 90-91. Un amigo mío que tenía hasta el CPC, pero el de disco, 6128. Pues bueno, sí, ahora lo voy a recordar porque yo creo que fue incluso el paso que tuvo él al instituto el año anterior. Él tiene como un año más que yo y posiblemente haya sido en el 90. El caso es que él fue a comprar, le iban a regalar un ordenador nuevo y él fue a comprar un Atari ST, el corte inglés. La cosa transcurrió a la siguiente manera. Fue a comprar un Atari ST y le dijo el tío del corte inglés que se dejara de comedias y que, mira, que llevase un Amiga, que aquello era la hostia, era mucho mejor que el Atari ST y no sé qué, y patatín, y patatán, y no sé qué más. El caso es que no vino con un Atari ST para casa, sino que vino con un Comodoro Amiga 500 y ese es el ordenador que le empaquetaron. Yo, mucho antes de que todo esto transcurriera, pues yo ya estaba fijado con el punto de mira en el Amiga, ¿no? Por el tema este que digo de las micromanías y tal. Entonces, bueno, llegó para casa con el Amiga y fui a su casa y dijo, oye, ven ahí para enseñártelo y tal. Y de verdad que eso fue increíble. Yo no recuerdo si sería en el 90 o en el 91. ¿Cuál era en el 91? No, habría que mirar por las fechas de los juegos, porque eso sí que no se me olvidará en la vida. Los dos primeros juegos que vi en Amiga fue el Punk de Usain. Una conversión excelente, no, lo siguiente que tienen Amiga y el Shadow of the Beast 2 con aquella potente intro y aquella música jamás se me olvidará. Eso fue, lo digo en serio, que es un salto tecnológico tan sumamente criminal que no tiene parangón en los juegos de hoy en día. Hoy podemos ver los juegos de Xbox 360 y los de Xbox One o PlayStation 4 y de verdad que se nota la diferencia, pero no es tan brutal como pasar de un 8 bits a un Amiga. Si la diferencia es criminal, pasando de Commodore 64, MSX o Astro en CPC y a la gente que tenía un Spectrum, como Enrique García, que le mando un saludo desde aquí, y pasa directamente a la Amiga, pues imaginaros, imaginaros. De no tener colores, a ver aquella paleta de colores tan criminal. Bueno, eso era espectacular, de verdad. Aquello sí que ya, cuando jugabas a conversiones de juegos arcade, pues sí que ya podías decir que sí que estabas jugando a la máquina de verdad, con alguna diferencia, pero sí que aquello sí que se parecía. Los juegos de 8 bits, que cuando decían, oye, es igual que la máquina, el sinóvil, el doble dron. No, no, esto sí que era igual que la máquina. El caso es que yo vi aquellos juegos, la música tan brutal, me dejó desconcertado. Claro, tú veías aquello en la micromanía y no dejaban de ser unas capturas de pantalla. Nunca jamás había visto aquello en movimiento, ¿no? Y de repente ver aquello fue como un shock total y absoluto. Eso de verdad que no lo puedo narrar como de otra manera. Fue como que te entra un rollo por el cuerpo y dices, joder, estoy en otro mundo, ¿no? Esto es como ir al futuro. No sé, es que la brecha tecnológica era tan sumamente espectacular que no, de verdad que no hay parangón hoy en día en los cambios generacionales que estamos teniendo. Sí que hay diferencias, pero no se ve esa diferencia tan criminal. Nada, a partir de aquel momento ya sabéis, culo veo, culo quiero, táctica de acoso y derribo en casa y así dando el cante hasta que conseguí mi comodora mía. Lo pedí a Mail, a Mailsoft, a que ella se llamaba Mailsoft y me costó, creo que eran 69.000 pelas, 79.000, 69.000 pelas creo que era, 69.000 pelas. El Amiga 500 con el modulador y tal para enchufarlo a la televisión, el de Luz Pain, de Luz Video, de Luz Music de regalo, más After the War, AMC de Dynamic, Budokan y nada más. Esos tres juegos, ¿no? Y esos tres juegos de regalo, originales. Y tengo que decir, y lo he dicho muchas veces, que por desgracia son los tres únicos juegos originales que tuve en toda la vida de la Amiga y fueron muchísimos años, este ordenador estuvo conmigo. No el 500, el 500 me murió y luego me hice con 1.200, pero estuve en la plataforma Amiga desde el 91 hasta el 98, 99 por ahí, que aterricé en PC, estuve con el Amiga. O sea, fueron muchos años, fue casi una década con el ordenador y este sí que me sirvió para estudiar, aparte de para jugar. Este sí que es verdad que le saqué rendimiento a otro nivel, ¿no? Entonces, nada, me hice con el ordenador, me lo mandaron por una agencia de transportes de la época, yo no sé si existía seguro o era otra en aquel año 91, pero vamos, por una de estas de transporte urgente, porque vino un tío con una furgoneta a casa y vino tempranísimo. Yo creo que a las ocho y pico, las nueve de la mañana estaba aquí. Bueno, yo no cabía de emoción, no cabía de emoción, estaba nervioso, yo no acertaba casi ni a conectar los cables. Era una cosa espectacular, una cosa espectacular. Y antes, antes de hacerme con el ordenador, ya tuve mis primeros juegos piratas. Y era el de los Simpsons y tuve también el Dharman, ambos dos de Océan. El Dharman le di mucha calla a Gustavo, el de los Simpsons nunca me gustó y me sigue sin gustar. El Simpsons vs. Bar vs. Space Mutants o algo así se llama, creo, recuerda. Bueno, el de los Simpsons no me ha gustado hoy en día y no me convenció nada en la época, pero el Dharman sí que es un buen juego. Tengo que traerlo algún día por el canal para todo esto, ahora que me acordé de él. Bueno, el caso es que yo ya tenía esos juegos ya piratillas en poder, justo antes de que llegara el ordenador, como una semana antes yo ya los tenía. Bueno, imaginaros las ganas de probarlos y ver aquello a todo full, ¿no? En todo esto, ¿de dónde saqué estos juegos? Pues bueno, esto es otra historia muy buena de la época. Yo tengo un amigo que vive en Gijón, un amigo mío de toda vida, vivía aquí, bueno, en ese caso y tal, y se fue para Gijón, ¿no? Bueno, se fue para Gijón antes de casarse y eso, se fue allí, fueron los padres allí a vivir y se fue a estudiar allí y tal, pero bueno, es un amigo mío de la infancia que conservamos los vínculos hasta hoy en día y el caso es que este amigo mío, pues, tuvo primero un MSX, un MSX no recuerdo el modelo, si era Philly, si era Sony, Sanyo o lo que fuera, pero él tuvo un MSX. Del MSX pasó a un PC 1512 y cuando estaba con el PC 1512 de Astra, con los disquetes de 5, 5 pulgadas, pues, de 5 y cuarto, exactamente. Pues resulta que, claro, para manejar aquello que ya se veía como un ordenador así, como un profesional, digamos, claro, después de estar con el MSX, el Astra y todo esto, pues pasar aquello allí con su torre debajo, el monitor, a eso sí, a monocromo, pues, lo apuntaron los padres a una academia de informática y resulta que el que le daba informática tenía una amiga y él era un trapichero y nos vendía los juegos, nos vendía los juegos con truquillo, había que darle los disquetes, teníamos que comprar nosotros los disquetes de 3,5 vírgenes, dárselos y él nos cobraba por grabarlos, pues yo no sé, igual era bastante, era bastante, no era nada barato, posiblemente como 200 o 300 pelas de la época por cada disquete, o sea, tú le dabas el disquete y él te cobraba como 200 pelas o 300 pelas de la época, vale. ¿Qué pasaba? Que bueno, un juego, un disquete, pues nada, te costaba eso, 200 pelas o lo que fuera, pero claro, si eran varios juegos, bueno, aparte del disquete que tenías que pagar tú, lógicamente, pero si era un juego de varios discos, pues ahí ya la cosa cambió. Y al tío, yo recuerdo que una vez le pedí más adelante, porque no teníamos todavía ningún contacto más, le pedí que me grabara un Dragon's Lair y el tío poco más y se cagó hasta en todo lo que se meneaba y yo creo que se me llega a tener, nosotros nunca tratamos con él, porque nunca lo llega a conocer, era todo a través de este amigo nuestro, pero yo creo que si me llega a tener delante, me corta el cuello, vamos, me raja en canal, porque, por lo que dijo nuestro amigo, pues bueno, decía, joder, cuando le dije que grabara ese, que se tenía que comer ahí 20.000 discos y tal, bueno, una comedia, ¿no? Cosas de la época que hoy en día ya no pasan, pero sí que pasaban aquellos. fue el primer tío que conocimos de que trapicheara, ¿no? con juegos, luego vinieron otros, Paco Alba, vino los que más, a los que más las compramos, que fueron a Joret Freebite, una gente de Joret del Mar, que jamás, nunca conocimos tampoco y no sé, no sabría decir cómo llegaron listas de juegos aquí, y me imagino que por los cracks que metían en los juegos, que sacaríamos de ahí la dirección, el teléfono, lo que fuera, eso sí que no lo recuerdo cómo contactamos con ellos, pero el caso es que luego a partir de ahí siempre te mandaban todos los meses a casa la lista con todas las novedades que tenían, tú les escribías pidiendo los juegos y ellos te los mandaban completamente a contrarreembolso, era increíble, y estos sí que te daban los disquetes, ya lo que sí que no recuerdo era el precio, pero sí que era muchísimo más barato, bueno, el caso es que luego este amigo mío que estaba con el PC 1512 y eso, acabó comprando un Amiga 2000, que por cierto, cuando vi el Amiga 2000, ya no por el hecho de la amiga, sino por el monitor, porque yo lo tenía conectado a la televisión, este amigo mío primero lo tenía conectado también, bueno, todo el mundo lo tenía conectado a la televisión y solo conocí a esta persona que tuviera monitor, sola, únicamente, todos los demás amigas que vi en mi vida siempre los tenía todo el mundo conectados al televisor, entonces cuando vi lo del monitor, parecían juegos completamente, si flipabas viendo el Amiga en la televisión, verlo en el monitor parecían juegos ya diferentes, aquella definición, aquellos colores tan criminales, aquello era canela en rama, como yo digo, era espectacular, pues nada, el caso es que el tema estuvo así, me pasó una cosa, una otra anécdota, que me pasó, si no fue el primer día, los primeros días de vida del ordenador, no debió de ser el primer día, pero sí los primeros, la primera semana, sí, recordáis que os dije antes que me regalaron pues con el ordenador aparte del del USPain y todo esto, que venía el After the War, el AMC y el Budokan, ¿no? Pues bueno, probé juegos tal y un día, bueno, el After the War no me llamaba la atención probarlo más que nada y el AMC, esos dos no me llamaba la atención probarlos más que nada porque los había jugado y les había dado mucha tralla en CPC, son juegos que me gustan mucho, por cierto, y bueno, los tenía ahí, sí que recuerdo probar el Budokan porque nunca lo había visto y tal, y bueno, aquello, estaba muy bien al juego pero bueno, tampoco le llegué nunca a pillar el truquillo y bueno, un día sí que ya había cansado de jugar al Darman y a todos estos piratillas que tenía por ahí, pues dije, joder, pues vamos a probar el After the War a ver qué diferencias hay con el de CPC, ¿no? Y resulta que el disquete no estaba plano, por algún motivo se había como abombado un poco, ¿no? Estaba un poco abombado, pero yo no me percaté de ese detalle y metí el disquete hacia adentro, nada, estuve, cargó, cargó perfectamente el juego a la primera, todo, le estuve dando caña, pero hay amigo, ¿qué pasó cuando quise sacar el disquete? aprieto y no pasa nada, aprieto y no pasa nada, el disco no sale, aprieto, bueno, 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 empieza a caer el sudor, empieza a caer el sudor por la frente, ahí sigo apretando, no hay manera, tiro del disco hacia afuera como puedo metiendo los dedos por la ranura de la disquetera, nada, no hay manera con pinzas, con no sé qué más, con 800 cosas y no hay manera de sacar el puto disco, menudo epic fight, y bueno, digo, no me queda otra que tirar por la brava, o sea, el ordenador recién comprado, nuevo del Trimki y me toca desatornillar y desmontarlo, me toca desatornillar y desmontarlo y sacar el disquete a mano y a poder acceder bien con las manos y cuando lo saco me doy cuenta que está mínimamente curvado, la cuenta para que se trabe dentro de la disquetera, que es decir, tiene que volver a meter el after the war, no, lo tuve que montar el ordenador, bueno, menos mal, que me siguió funcionando y bueno, pasó un tiempo hasta que ya se me se me estropeó definitivamente el ordenador, pasaron, pues yo que sé, como tres años o por ahí y ya me murió definitivamente el 500 y fue cuando cambié al 1200, ¿no? Entonces, esa fue otra de las anécdotas que tuve con este ordenador con este ordenador tuve el telematch 200 de joystick, un joystick potente, palanca arcade, botones, palanca arcade y botones de color naranja con un switch que cambiabas entre 8 y 16 bits porque también lo podías conectar a los ordenadores de 8 bits, que tuvieran norma Atari, eso sí, como en la estancia en CPC la tenía, la norma Atari, bueno, joystick increíble, el que el botón 2, pues yo no lo aproveché nunca, jamás lo aproveché, decían que algún juego es que sí que lo usaba, yo jamás vi ninguno, incluso había un juego de básquet de la gente, el kick-off que se llamaba tip-off de básquet que fue un truñete increíble y aquel decía que sí que tenía en la publicidad poniendo que si es que se podía usar dos botones, yo no sabía usarlos o no funcionaba el segundo botón de mi joystick, que aún conservo a ella, o no sé cómo era el tema, pero bueno, al final que se jugaba siempre con un botón, eso sí, la palanca y los botones una delicia, este joystick es indestructible, os lo digo de verdad, pues el Amiga 500 o me duró eso como tres años, luego pasé al 1200 y ese fue el que estuve ya hasta finales de los años 90 con él disfrutándolo a tope. Yo, la plataforma Amiga convivió en su época con la Super Nintendo, pero tengo que decir que la Super Nintendo me gusta mucho, me gustaba mucho, le di mucha tralla, pero no sé por qué yo siempre, aunque convivieron juntas, siempre sufrió más tralla el Amiga, quizá a lo mejor también porque el tema de los juegos en Super Nintendo era más reducido, al ser cartuchos costaba mucha pasta, bueno, los cambiabas con la gente porque aquí tuvo siempre mucho éxito aquí en el pueblo las plataformas Nintendo, pero no era lo mismo, el catálogo que ofrecía la Amiga era criminal el poder acceder de estrangis a todo ese catálogo, luego tuvo mucha implantación aquí en el pueblo, fuimos muchos los amigos que los tuvimos, casi todos, aparte de los amigos mucha más gente en pueblos de los alrededores, aquí, concretamente, en Asturias y en la zona en la que me encuentro yo, tuvo muchísima implantación, nuestro ordenador, tuvo pero muchísima implantación, de verdad, conocimos a mucha gente, luego ya no solo compraba los juegos piratillas, sino que los grababas con el mítico X-Copy, ibas a casa de uno, pues yo que sé, mirabas, oye, mira estos juegos, pues claro, grábame estos, ibas con los disquetes vírgenes, tú le llevabas otros y se los grababa para él y ahí te tirabas una mañana, una tarde o lo que fuera, grabando disquetes y de pueblo en pueblo y tiro porque me toca, ¿no? Y ya digo, fue un ordenador que tuvo mucha implantación, un ordenador al que yo ya le saqué rendimiento cuando empecé en la universidad y eso, pues para hacer trabajos y hacer mis historias, aparte de jugar, y un ordenador con un catálogo que posiblemente no tenga parangón en ningún otro sistema de 8 y 16 bits, quizá el catálogo de Spectrum y de Commodore son catálogos grandes, pero es que en la miga no os podéis imaginar la cantidad de software de juegos tiene pero miles y miles y miles y miles de juegos, pero es que de software también de procesadores de texto, editores de vídeo, de música, de todo esto, no os podéis imaginar la cantidad de software que hay, software educacional, bueno, lo que queráis, el mundo de la miga es absolutamente increíble en ese aspecto, yo al principio lo tenía conectado, bueno, al principio al final siempre lo tuve conectado a la tele, por cierto, aprovechando el monitor del CPC, porque no tenía una tele tal, aprovechaba el monitor del CPC y el convertidor de televisión para conectar mi amiga, así que imaginaros luego por eso cuando vi el monitor con el amiga 2000 Flip en colores y ya mucho más tarde, mucho más tarde yo tenía una cadena de música, una cadena de música potente, por cierto, una Pioneer, una Pioneer de puta madre, tenía un colega en el instituto que era un manitas con esto de la electrónica y la electricidad y todos estos rollos y me hizo un cable para conectar el amiga a la torre. Bueno, si aquello sonaba bien de normal por aquella tele o por aquel monitor del CPC, no os podéis hacer una idea de cómo suena esto en vivo y en directo conectándolo a una cadena de música. De hecho, el amigo Enrique García tiene en su canal alguna demo de estas y es absolutamente impresionante una demo de música sonando a través de la cadena de sonido que tiene en la habitación y es absolutamente flipante. De verdad, si pensáis que suena bien por la televisión conectándolo a un equipo de música esto es Canel and Rama. Canel and Rama. Bueno, fueron muchas, muchas las horas y jornadas que nos pasamos los colegas dándole caña a la amiga sobre todo competiciones aquellos de Bains Summer Edition bueno, todos estos de Darkaña en plan de Juegos Olímpicos al Kick-Off montando al Kick-Off 2 montando liguillas que incluso poníamos penalizaciones por tarjeta amarilla tenías que pagar 25 pelas o sea, 5 duros de la época te sacaban la roja 50 pelas bueno, unos piques allí de la Virgen en las liguillas jugando al brutal Champions sin manager que nos pasaron muchas anécdotas de él con él porque entre liga lo tuvimos que pillar varias veces al pirata pensando que estaba estropeado y no estaba estropeado y es que entre liga y liga como tenía que cargar muchos datos y no teníamos disco duro lo tenía que hacer desde disquete se tiraba a la nada despreciable cifra salía una raya así de progresión de hora y media de tiempo real hora y media cargando aquello claro, tú cuando llegabas estabas acostumbrado a jugar prácticamente inmediato cargando los disquetes ¿no? de tres y medio y aquello se tiraba y tiraba pues estará estropeado otra vez que lo volvemos a pillar pues otra vez que vuelve a estar estropeado y ya hasta que un día nos dio el puntazo a la cabeza y dijimos joder pues acabamos la temporada y dijimos oye y si dejamos el monitor apagado con el juego ahí y salimos a la calle por ahí a mangarla un poco a ver qué pasa y efectivamente estuvimos en la calle como dos, tres horas lo que fuera y cuando volvimos el juego estaba cargado entonces a partir de aquella pues ya sabíamos el truquillo y siempre que acabamos temporada pues apagábamos la televisión y dejábamos el juego cargando ¿no? era absolutamente pesa con esto hay mil y una anécdotas juegos, porno yo que sé lo que queráis vamos pues yo sin más quiero despedirme ya de este vídeo agradeceros a todos que lo hayáis visto recomendado los canales de Juan G para si queréis ver cosas de amiga demos de música de amiga en el canal de Juan de 30 a 50 al cual le mando un saludo le agradezco todo el curro de las intros y rollos y fondos y tal que ha hecho para el canal el canal de Enrique García referencia también en amiga y por supuesto la creen de la creen que es a mi gamers con análisis de juegos de amiga ya en plan profesional que no os podéis perder ni de broma así que nada un saludo a todos este es mi particular homenaje y mi historia con este gran ordenador y este sistema en general si sumamos también el amiga 1200 y amiga rulez chavales amiga rulez adiós